hola amigos de youtube con ustedes mario alberto tibanta de metal mecánica fácil en este vídeo unboxing y review de pie de rey análogo de 6 pulgadas o 150 milímetros bienvenidos este es un paquete que me acaba de llegar de china es un pie de rey análogo de 6 pulgadas o 150 milímetros pues prácticamente me llegó en un tiempo récord en un tiempo de aproximadamente 27 días y un costo de 23 dólares este pie de rey lo compré en aliexpress en china y vamos a ver cómo nos va a primera vista es está bien empacado bien embarado pues parece que viene parece que viene una caja esperemos que sea una caja plástica procedamos a abrirlo 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 Viene con una segunda capa protectora, aparte de la principal. Este es un pie de rey de marca FUJISAN, viene en una caja de cartón, cartulina. Pie de rey de 0 a 150 milímetros o de 6 pulgadas FUJISAN. Esta primera vista está muy bien. Viene una caja plástica, protector plástico negro. Que el tacto se ve bien. Vamos a abrirlo. Viene con un certificado de calibración. Otra marca FUJISAN. Está sellado en una bolsa plástica. Y lo que me gusta de este pie de rey es que no tiene tornillos. Porque los tornillos tienen un problema. Que se aflojan los tornillos que vienen aquí en esta parte. Aquí vienen tornillos, tornillos, tornillos y aquí también vienen tornillos. Y esos tornillos se aflojan y pierden la precisión. Entonces uno tiene que estar apretándolos, buscando que coincidan los ceros. Entonces es algo que a uno le hace perder tiempo. Tiene además un tornillo de fijación. Un tornillo de fijación para que esta mandíbula no se mueva y nos conserve la medida. Aquí tienen los dos tornillos para que llegue al tope cuando estamos midiendo la profundidad. Y tiene aquí una agarradera que me parece muy práctica. Una marca. ¿Qué más podemos decir? En la parte de atrás. Como es costumbre este tipo de pie de rey o calibradores. Traen las roscas. Las roscas métricas. Y la rosca Wilbur. Traen unas tablas con los diámetros, con los pasos, con el diámetro de la broca y con el diámetro interior. Que en cierto aspecto puede resultar muy práctico. Vamos a abrir. A ver. loved by y con el diámetro. Vamos a abrir. Para ver. Para ver si. Ahí está. Ahí está. Esta muy suave al tacto. La tarja. El tornillo de fijación. Y ya está bien. Funciona perfectamente, tiene un pequeño juego aquí, pero eso es normal, normal en los calibradores, está hecho en acero inoxidable y también está templado, siempre parece muy bueno este pie de rey, muy práctico, me gusta la precisión, los ceros coinciden perfectamente, tanto en la parte en pulgadas, en el nonio con pulgadas, como en el nonio en milímetros, está muy bien, muy bonito, me parece que es una buena compra. En este momento vamos a hacer la prueba del pie de rey, aquí tengo un patrón de micrómetro de 2 pulgadas, entonces sí se puede observar que el nonio coincide perfectamente en las 2 pulgadas, 2 pulgadas son aproximadamente 50.8 milímetros, no, si son 50.8 milímetros, muy bien, este diámetro de 7.2 milímetros, muy bien. Vamos a proceder a medir en este momento una tuerca, esta tuerca, el diámetro interior. Para medir el diámetro interior utilizamos estas mordazas pequeñas de acá, son las mordazas que nos permiten leer los diámetros o las partes internas, tenemos 15.6 milímetros, la parte exterior son estas mandíbulas largas, nos da una lectura de 10.8 milímetros, tenemos el hexágono, nos muestra 22.2 milímetros, pues sí, este pie de rey o bernier calibrador me parece una buena compra, está muy bonito, está muy presentable, esperemos que con el uso pues no se desgaste mucho, no se borren los números porque eso acostumbra pasar que los números se borran con el uso, y aquí tiene los tornillos de ajuste, para darle ajuste a la corredera o al deslizador, está muy bien. En la descripción del video dejo un enlace para que vayan, lo vean, lo miren, estudien sus características y si les gusta este pie de rey, lo compren, lo adquieran, está en Aliexpress. Gracias. 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 Sigo contigo Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Hasta el próximo video.